Para este ejercicio de un render en 360 vamos a poner aquí un plano. Serviría mucho saber, por ejemplo, las dimensiones del plano, que la proporción es 2 a 1. Podríamos usar valores como 4096 por 2042. Y ese es más o menos el tamaño de lo que va a renderizar la cámara. Encima de eso, solo para no tardar mucho con este video, voy a hacer una simulación aquí de un LX. Sería como la pared. Si apretamos hotdash se quitan estas líneas de aquí. Si apretamos F4 vemos los segmentos. Y voy a colocar solamente otro objeto por aquí. Un torus nod, presiono la tecla W, presiono la L. Y puedo apretar F3 también para colocar esto exactamente en el piso. Regreso con ALW. Puedo cambiar esta vista con perspectiva ALW. F3. Y busco el encuadre que quiero para esto. Puede ser aquí, si presiono CTRL y la letra C, esto se va a convertir en una cámara. Y eso es lo que quiero hacer. El problema para hacer el render es que se va a tardar mucho porque, primero, vamos a cambiar las dimensiones del render. Segunda, tiene que ser con Mental Ray o con V-Ray. Tenemos aquí Mental Ray. Vamos a usar este. Aquí en el tamaño de salida le vamos a poner nuevamente 40.96 por 20.42. Le damos Enter. Y aquí donde dice Renderer, vamos a cambiar el tipo de lente que tiene la cámara. Muevo el scroll de color negro hacia abajo donde están las sombras de la cámara. Y aquí donde dice Lentes, None, voy a cargar el que se llama Wrap Around. Le damos OK. Y ya está. Esto obviamente faltaría poner texturas y luces. Le vamos a poner aquí el render. Y voy a empezar a hacer el render. En lo que hace el render, abrimos Chrome. Dado que vamos a utilizar una extensión de Chrome, pues tenemos que trabajar con este. Se llama 3D Panorama Viewer. Le damos Enter. Y le damos clic aquí. Tendríamos que instalarlo si es que no está instalado. Ok, ya está añadido aquí. Pero... Hay que entrar aquí en el correo. Vamos a ver cómo va el render acá. Ok, aquí hay que ajustar la cámara, obviamente, para acercarnos. Más, está terminando de hacer el render. Obviamente, pues es un tamaño de 4K. Perdimos... Oclas. Ok, ahora moma. Un by-gord. Más Nowcri. Y también puede instalarse en el modelo de que está... Lo que trabaja no. Pero bueno, vamos a dar las preguntas. ¿Alguien la ve? Ah, aquí está. Esa está de aquí. Entonces, ya que tenga el archivo, el de 3D Max, cuando ya lo haya terminado de guardar. Le vamos a poner aquí, salvar la imagen. Y vamos a poner aquí, prueba. Formato, guárdenlo como JPG, por favor, salvar. Calidad siempre al 100%. Y le ponemos OK. Entonces, ya lo podemos cerrar, le ponemos aquí cancelar. Ahí voy al lugar donde guardé la imagen. Que está aquí en documentos, 3D Max, tutoriales. Esta es la imagen. Entonces, esta imagen la van a jalar aquí. Y carga la imagen. Normalmente la va a cargar en 2D. Pero, si le ponemos aquí en 3D. Entonces, podemos movernos. Tiene mucho que ver dónde está la cámara. Para que esto funcione. Y, pues, no tengamos que estar viendo todo esto de color negro. Y, pues, no tengamos que estar viendo todo esto de color negro. Y, pues, no tengamos que estar viendo todo esto de color negro. Y, pues, no tengamos que estar viendo todo esto de color negro. Y, pues, no tengamos que estar viendo todo esto de color negro.